Bueno, compadre, la cosa sí se formó ahora, a huir. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, guata negui con su, yupi pati, yupi pati, duni guami guanagan, guata negui con su, yupi pati, yupi pati, duni guami guanagan. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir, sopa de caracol, guata negui con su, yupi pati, yupi pati, duni guami guanagan. Con la cintura muevela, con la cadera muevela. 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 Afloja la cintura, hombre. Sacude, sacude. La cintura, mami, la cintura. Y tú sabes quién llegó, eh, los muchachos del barrio, compay. Soca, pato, herín. Uepa. Ay, hombre. Así. Suelta la cintura, suéltala, hombre, suéltala. Punta, punta. Punta. Punta, punta.